Hola amores, ¿cómo están? Hoy les cuento que estuve yendo hace dos días por ahí más o menos a Home Depot y estuve comprando esta máquina que es para limpiar la alfombra. Recuerden que yo les había dicho que iba a comprar la máquina la semana que viene pero necesitaba comprarla ya y necesito empezar a limpiar lo que son por pedazos de la casa ya que esto va a mojar la alfombra. Supuestamente dice el muchacho que me estaba hablando de ella que tiene un doble secado más que las que estaban ahí. Estas máquinas cuestan 200 y algo de dólares pero en Home Depot tenía un 20% creo de descuento, en fin. Este es el líquido que estuve comprando, es un líquido para los perritos, para las casas donde hay perritos. ¿Por qué estuve escogiendo este líquido para limpiar la alfombra? Porque yo no tengo perritos pero estuve oliendo los demás líquidos y tienen lo mismo, por acá atrás dice todo lo que tiene, tiene lo mismo pero tiene una cosa diferente los envases así que tienen, que son para lavar las alfombras. Que el de los perritos tiene un olor a perfume bastante elevado y me gusta que todo huela bien rico con perfume. Los demás que habían ahí no olían mucho, si tenían los mismos ingredientes, va a ser el mismo trabajo supuestamente pero no tenía un olor tan delicioso como estos que tenían un olor fuerte a perfume. Entonces por eso estuve escogiendo el de perrito. Si me gusta y me queda bien el piso y me gusta el trabajo de lo que es la aspiradora y de lo que es este líquido, entonces voy a seguir comprando este de perrito pero si no voy a cambiar de líquido. Entonces ahora yo lo que les voy a mostrar a ustedes es la máquina, cómo viene por dentro, qué es lo que trae, así que vamos allá. Bueno y aquí les enseño mucho mejor, aquí se ve, sí. Lo que es el líquido, este líquido huele súper rico y por atrás están las instrucciones en inglés y en español, así que los que no sepan inglés pueden leerlas perfectamente en español y este es, esta es la marca de lo que es el mismo, la misma marca de lo que es la aspiradora esta, la limpiadora de alfombra. Entonces por aquí ya yo abrí aquí para no estar abriendo con un cuchillo ahora y entonces trae adentro, déjeme poner la caja para afuera, trae adentro una muestra de un líquido parecido también y la muestra, las instrucciones aquí sí las trae solamente en inglés pero viene siendo más o menos el mismo líquido, algo parecido, ven, miren no es el mismo pero es parecido, ven, ok trae el manual que tiene las instrucciones en diferentes idiomas aquí lo voy a estar leyendo ahorita, solamente esto va a ser que voy a abrirles la caja para que ustedes vean las cosas que trae aquí vamos a ver qué es esto aquí te va explicando para qué es cada líquido para que tú sepas qué líquido es comprar y cuál es el trabajo de cada uno de ellos vamos a ver por acá trae este cepillito que después voy a averiguar para qué es, primero tengo que leer bien las instrucciones porque ni yo misma sé para qué se utilizan todas estas cosas entonces aquí déjenme ver si lo puedo sacar bueno aquí estoy mirando que lo que viene aquí es algo de esto que está aquí creo que es esto sí vamos a ver bueno creo que es esta parte de aquí o esta de aquí sí creo que es esta parte de aquí exacto es esta parte de ahí aquí debe ser donde se echan los líquidos el agua y la solución es lo que es el líquido ok vamos a ver qué otra cosa trae trae la máquina esto yo no lo puedo trae lo que es la parte de arriba de la máquina vamos a quitarle es que con una sola mano es muy difícil hacer esto trae esta parte de aquí arriba que viene siendo lo que es ya por donde uno aguanta la aspiradora aquí tiene unos tornillos que yo después voy a leer cómo es que se utilizan aquí trae esta bolsa de la misma marca tiene un brochecito aquí entonces aquí adentro vienen lo que son las mangueras ok esto es un cepillo otro cepillo más una manguera y una manguerita pequeña es lo que viene dentro de esa bolsa miren no me había fijado pero la bolsa tiene este aquí para que lo aguante como que para que tú lo pongas en alguna parte y puedas guardar los accesorios que te sobran a las mangueras los cepillos que no vas a utilizar en el momento y lo puedas guardar y enganchar a algún ladito para que esté todo siempre a la mano está muy bueno esto eso sí lo voy a utilizar porque con los niños siempre hay que tener mucho cuidado y mantener todo en orden entonces ahora voy a sacar esto que sí pesa bueno y esta máquina pesa un millón de libras pesa muchísimo tiene este protector aquí para quitárselo tiene estos botoncitos aquí este es el cable para conectarla a lo que es la corriente espero que este cable esté lo suficientemente largo para poder limpiar en la casa y bueno así se ve la máquina está bastante pero bastante grande espero que esté buena de todas maneras yo le puse garantía yo siempre le trato de poner garantía a todo lo que compro para por si se rompe a ver déjenme virarla un poquito hacia abajo para que vean los cepillos que tiene estos cepillos son los que giran y limpian la alfombra y estos de aquí también y me imagino los otros que se le ponen también bueno nada era esto lo que les quería mostrar así que espero que les haya gustado este vídeo y ahora sí vamos a comenzar a limpiar lo que es la alfombra de esta sala que está muy muy sucia bueno ya le eché lo que es el líquido el líquido se echa aquí va separado y todo esto de agua aquí tiene la marca hasta donde tienes que ponerle el líquido y por aquí tiene la marca no sé si la pueden ver así ahí tiene la marca hasta donde puede ir el agua yo no la llevé hasta allí ni tampoco el líquido porque quiero probar pero tiene un olor súper delicioso a perfumes me encanta entonces ahora sí voy a comenzar la limpieza bueno y ahora les voy a contar que hace un frío horrible aquí y afuera muchísimo más y así todo tengo que salir pero antes voy a limpiar esto miren esa mancha que hay bien fea pero dicen las instrucciones que primero tienes que pasar la aspiradora para quitar todo el polvo todo el churre que tenga el sucio para entonces después pasar esa que es la la limpiadora de alfombra que es con agua así que y con el líquido que les mostré así que ahora lo que voy a hacer es que vamos a aspirar primero ¡Gracias! 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 Miren ya terminé de darle lo que es a la pasada con el líquido y agua ahora después de 15 minutos hay que pasarle solamente con agua para que quite el residuo del líquido miren para que ustedes vean que no solamente basta con aspirar la alfombra ya que miren el churre que tiene todo este pelito así que ustedes ven ahora lo que voy a hacer es que voy a seguir pasando un poquitico aquí y eso antes de firmarles a ustedes y ya después lo único que tengo que hacer es pasarlo aquí y va a limpiar la alfombra solamente con agua les quería decir este es para limpiarlo a profundidad y esto es para limpiarlo y esté seco en una hora yo estoy utilizando este porque necesito limpiar bien la alfombra a profundidad miren qué color más sucio tiene ¡Gracias! 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 Bueno les cuento que todavía estas partecitas así que ustedes ven oscurita por algunos laditos es que está el piso medio húmedo y Miren, como toda la mancha esa que tenía aquí se quitó Esta parte es mojadita todavía, por eso la ven un poquito más oscurita Pero ya va aclarando todo el piso por algunas partes Esta alfombra tampoco es clara, no es muy clara Pero aquí pueden ver como ya va secándose algunas partes Y es así como va a ir quedando Y como ven ya la mancha se quitó Solamente que cuando a veces haces así para acá se ve más oscuro con el pie y eso Y todavía está un poquito medio húmedo Todavía tiene que secarse pero así ya ha quedado súper bien Está bien limpiecita y huele muy rico Y bueno amores me despido aquí que me tengo que arreglar para ir a comprar las cosas del día de hoy A la tienda porque la verdad que no he comprado nada Y hace un frío horrible Así que los dejo aquí, espero que el video les haya gustado Y si quieren mucho más información Ustedes me avisan y yo les explico Algo más detallado Lo mismo personal, me pueden escribir por mi Instagram Que es arroartel8697 O me pueden escribir por aquí también Y yo les cuento todo La máquina está estupenda Bye, nos vemos en un próximo video Chau chau